Lo último en Noticias Caracol. Atención, acaba de terminar la reunión entre gobierno, empresarios y sindicatos a propósito del debate, de la discusión que tenían en estos días para reajustar el salario mínimo. Sol Suárez, ¿qué pasó hoy? Los detalles. Mónica, pues esta reunión estuvo durante cuatro horas en debate y pues no llegaron a un acuerdo. Sin embargo, la ministra de Trabajo asegura que no se levantó definitivamente esta reunión, sino que durante el transcurso del día va a ser unas llamadas internas para saber si se logra este acuerdo. Sin embargo, cuando iban saliendo tanto los empresarios como los sindicatos, vimos que uno de los sindicatos y finalmente el vocero de los empresarios estaban de acuerdo con que definitivamente el decreto ya está listo y aunque el gobierno nacional tiene hasta el 30 de diciembre para saber cuál es el número final que fijará el salario mínimo para el 2018, pues ya está fijado según lo que dicen. Sin embargo, uno de los sindicatos asegura que en el 2013, cuando fue la última negociación, se dieron también este tipo de procedimientos de llamadas internas que hace el gobierno y se logró un acuerdo. Es así como finalmente todos se fueron, tanto para sus viajes como para sus casas y pues todos los colombianos estaremos esperando si finalmente estas llamadas que haría la ministra de Trabajo internamente ante el gobierno nacional y entre los mismos empresarios y sindicatos funcionaría o si no, definitivamente se decreta hasta el 30 de diciembre. Y mientras esta discusión se daba, pues nosotros hicimos el ejercicio de saber para qué alcanza el salario mínimo en Colombia. Aquí están los detalles. Ante una posibilidad de alzar en el salario mínimo para el 2018, que sería del 5.1% propuesta de los empresarios, el incremento sería de 37.623 pesos. Por eso le preguntamos a la gente qué opina de esta cifra. Pagando el arriendo que pago 450.000 mensuales, me queda para ese mercado un día y allá de en adelante a mirar a ver cómo se rebusca. Ante esta situación muchos advierten al quejarse que el aumento es muy poco frente a lo que gastan. Las cuentas de Henry Contreras con ese salario definitivamente no le cuadran. Por lo menos en arriendo, se pagarían unos 500 y alimentación unos 300. Se necesitaría más de un millón de pesos, más de un millón y medio por lo menos. Y es que ante los altos costos de la canasta familiar, entre ellos el del pasaje de Transmilenio, que está en 2.200 pesos, o el alza en los precios de la gasolina, hay evidente preocupación por lo que se viene para el 2018. Si es para pagar la EPS, son más de 100.000 pesos. Si es para pagar transporte, el Transmilenio también aumenta. Todo está tan caro que no alcanza ni para mercar. De darse el posible aumento del 5.1% en el nuevo salario mínimo de los colombianos, sería de 863.003 pesos. Esta cifra preocupa a los colombianos, porque la mayoría de ellos opina que hacen magia con tan poquito sueldo.